Que viva España, viva España, viva el rey, viva el rey, lo removimos. Que viva España, la gente canta con ardo. Que viva España, la vida tiene otro sabor y España la mejor. Que viva España, y siempre la recordará, que viva España. Feliz día de hispanidad para todos los españoles y todos amigos de España. Que viva España, viva el rey, ninguna como tú. Salud. Que viva España, la recordará, que viva España. La gente canta con ardo, que viva España. La vida tiene otro sabor y España la mejor. La, 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 la. Que viva España, la, 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 la. que viva España, que viva España, la vida tiene otro sabor, y España la mejor, España la mejor. Gracias por ver el video.